Tras siete horas de diálogo entre el presidente del gobierno regional Cusco, arquitecto Jorge Acurio Tito y dirigentes de las trece provincias encabezadas por su secretario general, profesor Wilber Loaiza, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación decidió levantar la huelga indefinida que venía sosteniendo, debiendo las labores ser reiniciadas el martes ocho del mes en curso en todas las instituciones educativas del ámbito regional. La decisión fue tomada luego de la suscripción de la resolución ejecutiva regional 607 y el decreto regional número 003-2012, suscritas por el presidente del gobierno regional, siendo la primera referida a la constitución de una comisión especial mixta, integrada por el titular de la región y representante del SUTEV, quienes viajarán a la ciudad de Lima a la reunión con el premier de la república, previa a diversas acciones a realizarse para llevar propuestas unitarias y tangibles. El decreto regional, por su parte, señala en su artículo primero la constitución de la mencionada comisión, que deberá estar encargada de gestionar ante las instancias nacionales correspondientes los dispositivos legales necesarios para que se otorgue un crédito suplementario para atender el pago de la bonificación por preparación de clases en el presente año, y gestione la inclusión en el presupuesto general de la república, para el correspondiente pago en los años posteriores. El documento señala además que dicha comisión se encargará de realizar las gestiones presupuestales necesarias para atender la demanda del pago de la deuda social del sector educación, disponiendo que la aplicación de lo dispuesto en la norma regional es de estricto cumplimiento por la Dirección Regional de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, local que la integran, bajo responsabilidad de los funcionarios o servidores que tengan la responsabilidad de efectuar la liquidación del cálculo correspondiente. Yo soy consciente de nuestra educación y vocación, por eso es que se va a recuperar y vamos a ir, que ha sido una gran cruzada por la educación y el curso. De esta manera, velando por la defensa de los sagrados derechos que tienen los maestros, el presidente del gobierno regional, arquitecto Jorge Acurio Tito, llevando adelante un gobierno de transparencia e inclusión social, logró superar la problemática magisterial declarándola como huelga de carácter legal y sin perjuicio económico para los forjadores de grandes hombres. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.